Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Ay mamá, doy malo Bochero, olvídala tú también Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Oye, me llamé y no estabas ¡Gracias! ¡Gracias! No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Dale olvido borró mi cuenta nueva